¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido. Están a salvo. Morello necesita esto. Abre una caja de seguridad en el Gran Imperial Bank. Le dije a Morello que solo se la daría cuando la avioneta estuviera lista. Sus hombres la recogerían antes de despegar. Los he matado. Que suban a la avioneta. Vamos, March, Alice, subid a bordo. Frank, ven con nosotras. Ahora no, cariño. Poneos el cinturón. Tom y yo tenemos un asunto serio que discutir. Sube a la avioneta, March. Por Alice. Por mí. Subid a la maldita avioneta. ¿Ya te han pagado? Sí. Pues aquí tienes más. Llévalas a donde quieran ir. Sí, señor. Gracias, Tom. Joder, Frank. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir. Fuese como fuese. Estoy cansado. De mentirle a mi mujer. De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos. Cansado de esperar. En día en que el Tom quiera liquidarme. No. No. Lo que tú seas, Frank. No. ¡Gracias! ¿Dónde están las cajas de seguridad? Abajo, hable con mi compañero, señor. Gracias. ¡Bonito día, eh! Espero que no andes en líos. Debo acceder a las cajas fuertes para Frank Coletti. ¿Ah, sí, señor Angelo? Sí. El señor Coletti dijo que vendría y que debía darle acceso. Sígame. Por favor. ¡Bonito día, señor! ¡Bonito día, señor! Recuperé los libros y borré el rastro. Salir y jamás me hizo preguntas. De hecho, desde el funeral, no volvió a mentar a Frank para nada. Sígame. ¡Bueno! ¡Nos está hablando allá! ¡Ella talked Te estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos Conocí a Frank desde hace tiempo Casi tanto como tú Un buen hombre Listo Leal Leal a su mujer A su hija sobre todo Merece respeto, Enio Tal vez Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita No hay derecho